Hacer a alguien feliz no es difícil si te das Si das todo, tal vez sin recibir lo podrás comprobar Y es que tú no estás solo, yo te quiero de verdad No estamos solos, anda tu mano a los demás Para amar no es necesario estudiar Ni siquiera hay que pensarlo El amor solo tienes que sentir en tu corazón Yo sé que no se siente mal, sabes que no se siente mal Y es que tú no estás solo, yo te quiero de verdad No estamos solos, anda tu mano a los demás Siempre Y es que tú no estás solo, yo te quiero de verdad Y es que tú no estás solo, no Yo te quiero de verdad, yo te amo de verdad No estamos solos, no No estamos solos, no, 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 no No estamos solos, no, 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 Gracias por ver el video